Una fría mañana de febrero de 1996, Zach Ramsey, de 10 años, salió de su casa en Great Falls, Montana, y comenzó a caminar hacia la escuela. Era el mismo viaje que hacía todos los días, pero esta vez no llegó. Su desaparición provocó una investigación policial, pero los oficiales que buscaban al niño no tenían idea de que su búsqueda los llevaría eventualmente a la puerta de Nathaniel Bar-Jonah, uno de los peores asesinos en serie de niños en la historia de su estado. Nacido como David Paul Brown en febrero de 1957, el comportamiento aberrante de Bar-Jonah comenzó cuando tenía 7 años. Le regalaron una tabla ouija por su cumpleaños e invitó a una vecina de 5 años al sótano de su casa de Massachusetts para que la viera. Pero cuando la niña lo siguió hasta la habitación subterránea, se abalanzó sobre ella y comenzó a estrangularla. Solo fue rescatada cuando la madre de Bar-Jonah escuchó sus gritos y llegó corriendo. Es posible que se haya sentido perturbada por el comportamiento de su hijo, pero no se tomó ninguna medida. Casi al mismo tiempo, los maestros de su escuela también informaron de un hábito inquietante. En clase, Bar-Jonah había empezado a rascarse las costras de los brazos y luego chuparse las heridas. Solo más tarde la gente se dio cuenta de que esto era una señal temprana de su deseo por el sabor de la sangre humana. Seis años después, cuando tenía 12 años, Bar-Jonah cometió otro acto de violencia profundamente inquietante contra un niño. Esta vez violó a un pequeño de 6 años que había atraído fuera de casa con la promesa de jugar con un trineo. A pesar de que él mismo todavía era un niño, el apetito de Bar-Jonah por abusar sexualmente de los jóvenes vulnerables ya estaba completamente formado y continuaría aumentando. Más tarde, confesó que había contemplado la idea de cometer su primer asesinato cuando tenía alrededor de 15 años. Al encontrarse con dos jóvenes que andaban en bicicleta, trató de persuadirlos para que los siguieran hasta un cementerio, donde había decidido matarlos. Pero uno de los chicos sintió que algo andaba muy mal y la pareja huyó. Sería una huida afortunada. Bar-Jonah tenía solo 17 años cuando fue arrestado por primera vez en 1975. Después de vestirse como un oficial de policía, un acto que se convertiría en una parte básica de su modus operandi, atrajo a Richard O'Connor, de 8 años de edad. O'Connor se metió en su coche y se marchó con él. Milagrosamente, alguien vio el incidente desde su ventana y lo informó de inmediato. Cuando la policía real encontró el automóvil, el niño estaba adentro. Había sido golpeado, agredido sexualmente y estrangulado casi hasta la muerte. Bar-Jonah todavía estaba con él. Fue declarado culpable, pero a pesar de la gravedad del incidente, no fue encerrado. En cambio, se le dio un año de libertad condicional, lo que lo dejó libre para buscar a su próxima víctima y poco después secuestró a Mary Patron, de 9 años, nuevamente mientras se hacía pasar por un oficial de policía. En algún momento, durante la agresión sexual, Mary comenzó a vomitar y a convulsionar por el ataque, por lo que Bar-Jonah la sacó del auto en marcha. Un testigo logró capturar el número de matrícula y fue arrestado, pero la noticia del último ataque no se transmitió a su oficial de libertad condicional y nunca fue acusado, por lo que fue liberado en mayo de 1976. En 1977, Bar-Jonah secuestró a dos niños más, esta vez en los exteriores de un cine de Shrewsbury, Massachusetts, mientras se hacía pasar por miembro del FBI. Condujo hasta un lugar aislado donde abusó sexualmente de ellos, los estranguló y los quemó con cenizas de cigarrillos. Dejó un niño por muerto en la escena y se llevó al otro con él. Pero el niño abandonado sobrevivió y fue capaz de describir a su agresor. Bar-Jonah, que tenía más de 20 años, se destacó como principal sospechoso. Cuando fue arrestado, encontraron al otro niño atado dentro del maletero de su auto. El crimen fue suficiente para que finalmente el depredador recibiera una sentencia de 18 a 20 años por intento de asesinato. Sin embargo, no se quedaría tras las rejas el tiempo suficiente. Fue trasladado de la prisión al Hospital Estatal de Bridgewater. En ese momento fue cuando cambió su nombre a Nathaniel Benjamin Levi Bar-Jonah, el 22 de marzo de 1984. Les dijo a sus amigos y familiares que se cambió el nombre porque quería saber cómo era ser discriminado como judío. Durante una entrevista con el doctor Michael Stone para el programa de televisión Most Evil, declaró que era judío y quería que su nombre reflejara eso. Bar-Jonah comenzó a tener sesiones con el psiquiatra de la prisión, a quien le contó todo sobre sus fantasías desviadas, que incluían violaciones, asesinatos y canibalismo de niños. Debido a la gravedad de los actos descritos, se tomó la decisión de trasladar a Bar-Jonah fuera de la prisión a un hospital psiquiátrico en 1979. Permanecería allí durante los siguientes 12 años hasta que se emitió un juicio impactante. El tribunal decidió que, cuando fue sentenciado, el estado no había cumplido con la carga de la prueba para determinar que Bar-Jonah era peligroso. Así que, una vez más, fue puesto en libertad y pronto se desató su insaciable ansia de secuestro y de sangre. Apenas unas semanas después, vio a un niño de 7 años sentado solo en un automóvil cercano a una oficina de correos en Oxford, Massachusetts, y lo atacó espontáneamente. Los testigos, incluida la madre del niño, informaron haberlo visto abrir la puerta del auto y saltar sobre el niño de 7 años, pero cuando se acercaron, Bar-Jonah huyó. Fue arrestado, puesto en libertad con condicional y posteriormente puesto en libertad con la condición de que abandonara Massachusetts. Entonces, se fue a Montana. Allí, Bar-Jonah no dejó de atacar a los niños, pero durante mucho tiempo, la policía no tuvo la menor idea de que un monstruo estaba operando entre ellos. En 1996, Zach Ramsey desapareció. Los testigos recordaron haberlo visto en un callejón cerca de su escuela. También recordaron haber visto a un hombre obeso vestido con lo que parecía un uniforme de policía en el callejón aproximadamente al mismo tiempo, pero nadie en Montana tenía idea del modus operandi de Bar-Jonah. Su oficial de libertad condicional había solicitado los informes sobre sus delitos anteriores, pero nunca llegaron y no se estableció el vínculo. El caso llegó a manos del detective Bill Belushi y él y su equipo buscaron a Zach. Registraron parques, ríos y áreas de juego, pero no había ni rastro de él. Un hombre se adelantó para confesar haber secuestrado, violado y asesinado al niño, pero la policía rápidamente pudo establecer que esto era una mentira. Era un fantaseador que no había estado cerca de la escena del crimen. Entonces, la atención de Belushi se centró en Bar-Jonah. Era muy conocido en el vecindario por recolectar juguetes y disfrutaba de las ventas en su jardín a las que asistían todos los niños del lugar. Más tarde, un vecino dijo a los periodistas, es terrible pensar lo que estaba pasando. Solía saludarlo de vez en cuando, pero no pensaba en él de una forma u otra. Algunos padres lo sabían mejor. Se sospechaba que Bar-Jonah abusó sexualmente de al menos un niño al que se suponía que cuidaba. Sin embargo, sin pruebas, la policía llegó a un callejón sin salida. Mientras tanto, Bar-Jonah, que trabajaba como cocinero eventualmente, invitaba a sus vecinos a hacer barbacoas donde servían burguesas caseras y chiles con los que, según él, era carne de venado de animales que él mismo había matado. Uno de sus vecinos describiría el sabor como repulsivo. No fue hasta 1999 que las cosas empezaron a desmoronarse. Bar-Jonah fue visto merodeando fuera de una escuela, vestido como un policía y portando una pistola paralizante. Belushi supo instintivamente que el hombre estaba buscando a su próxima víctima y presionó con fuerza para que lo arrestaran por hacerse pasar por un oficial. Con Bar-Jonah sentado en una sala de entrevistas en la oficina de policía, Belushi pudo obtener una orden para registrar su casa en busca de artículos relacionados con el cargo y entró en una auténtica casa de los horrores. El lugar era un desastre, pero cuando los agentes comenzaron a dar vueltas por el apartamento, localizaron varias prendas que demostraron que se había estado haciendo pasar por miembro de las fuerzas del orden. También encontraron un perturbador álbum de fotos lleno de imágenes de niños que habían sido recortadas de revistas. Belushi estaba seguro de que Bar-Jonah era un pedófilo depredador y solicitó una orden de registro más amplia que fue concedida. Cuando el equipo regresó a la casa, encontraron lo que buscaban. Un periódico estadounidense detalló sus hallazgos diciendo, descubrieron decenas de miles de fotos de niños del área recortadas de periódicos, anuarios y boletines. Mezclados con los recortes, había miles de fotos de niños desnudos y semidesnudos, muchas de las cuales supuestamente tomó el propio Bar-Jonah, junto con fotos de sus genitales. También había recortes de periódicos que detallaban la búsqueda de SAC tres años antes, un conjunto de escritos codificados y una lista de 22 nombres. El informe del periódico decía, Se sabía que ocho de los niños eran víctimas de Bar-Jonah desde su temprana edad adulta en Massachusetts. Otra docena de niños eran del área de Great Falls, a quienes Bar-Jonah conocía por su afiliación con una iglesia local. Varios aún no se han contabilizado. Buscando más, encontraron un sistema de gancho y polea en el techo que luego se determinaría que se usaba para asfixia autoerótica, una tabla de madera con lo que parecían ser marcas de cuchillo en ella y un hueso humano. Bar-Jonah fue acusado rápidamente de secuestro y asalto y serían sus propios cuadernos codificados los que lo derrotaron. Los oficiales que lo arrestaron solicitaron la ayuda del FBI y entre ellos lograron descifrar los documentos encriptados y lo que descubrieron los horrorizó. En ellos, Bar-Jonah detalló cómo había secuestrado, torturado y asesinado a varios niños antes de crear recetas a las que les había puesto nombres enfermizos como estofado de niño pequeño, pasteles de olla de niño pequeño y se sirve el almuerzo en el patio con niño asado. Fueron estos platos, llenos de carne de niños que había matado, los que supuestamente había estado sirviendo las comidas al aire libre de su vecindario. Una picadora de carne en la casa tenía cabello humano y se encontraron otros 21 fragmentos de huesos humanos en la propiedad de Bar-Jonah. La policía también encontró los nombres de cuatro ex muchachos de Webster en una lista manuscrita. La policía asegura que 27 de los 54 nombres de la lista pueden ser de los niños de Massachusetts a quienes Bar-Jonah conoció cuando creció en la ciudad de Webster como David Brown en las décadas de los 60 y los 70. En la lista se incluyen los nombres de tres niños a quienes Bar-Jonah secuestró entre 1975 y 1977. El oficial de policía de Webster, John Bolduc, dijo que reconocía varios otros nombres en la lista a pesar de los errores ortográficos. El departamento de Bolduc recibió la lista de la policía en Great Falls, Montana, donde Bar-Jonah estaba encarcelado por cargos de asesinato. Hay listas de niños que puede pasar página tras página tras página tras página, dijo Brand Light, el fiscal principal del caso. También se encontraron 3.500 fotografías de jóvenes. Tenía cuadernos donde había fotografías de niños recortadas de libros escolares anuales y periódicos con sus nombres debajo, como si estuviera coleccionando tarjetas de béisbol, dijo Light. La policía también encontró pistolas paralizantes, porras, insignias policiales, parches policiales y un revólver de juguete realista. Cuando la policía arrestó a Bar-Jonah en diciembre de 1999, vestía una chaqueta de nylon azul marino, merodeaba por los alrededores de una escuela primaria y supuestamente portaba una pistola paralizante, una pistola de juguete, una placa de policía falsa y gas pimienta. En el juicio, numerosos testigos se presentaron para detallar sus encuentros con el depredador en serie. Además de los padres cuyos hijos habían sido abusados sexualmente y una Mary Patron, ahora adulta, del secuestro de 1974, un excompañero de piso de Bar-Jonah testificó en su contra, recordando cómo había visto la ropa distintiva de Zack en su casa. La policía también pudo establecer que Bar-Jonah conducía el automóvil de su madre el día en que se informó que Zack fue seguido por un hombre obeso. Incluso había una nota en los escritos de Bar-Jonah que decía, Zack Ramsey murió. En julio del año 2000 fue acusado del asesinato del niño. Sin embargo, la policía no pudo persuadir a la madre de Zack de que aceptara que su hijo estaba muerto. En un momento, un psíquico le había dicho que su hijo estaba vivo y que vivía en el extranjero. Al elegir aferrarse a esa esperanza, se negó a testificar y el cargo de asesinato fue retirado. De hecho, la madre de Zack Ramsey, Rachel Howard, dijo que si tuviera que hacerlo testificaría que no creía que Nathaniel Bar-Jonah hubiera matado a su hijo en 1996. No quería que Bar-Jonah fuera condenado por un crimen que no creía que hiciera, dijo Howard. No se ha vuelto a ver a Zack. Al final, Bar-Jonah fue condenado por el secuestro, agresión agravada y agresión sexual de tres niños, aunque se sospechaba que era un asesino de niños en serie. Bar-Jonah, de 45 años, que ya cumplía una sentencia de 130 años de prisión ratificada por la Corte Suprema de Montana, en diciembre de 2004, por secuestro y agresión sexual en un caso separado, fue acusado de secuestrar a Zachary mientras caminaba hacia la escuela. El cuerpo del niño nunca fue encontrado y las autoridades han dicho que la evidencia sugiere que Bar-Jonah mató al niño y desechó su cuerpo en las comidas que se sirvieron a vecinos desprevenidos. Los investigadores desenterraron 21 fragmentos de huesos humanos en el garaje de Jonah, que creían que eran los restos de Shaq Ramsey, pero los huesos parecían haber sido cortados o destrozados y hervidos, dañando el ADN. Las pruebas demostraron que pertenecían a un adolescente. La policía estadounidense también realizó búsquedas en Canadá de otras posibles víctimas infantiles del asesino caníbal. «Podemos situarlo cruzando la frontera varias veces y estamos trabajando en ese ángulo», dijo el sargento de policía John Cameron, investigador principal del caso. «Alberta y Saskatchewan son los dos lugares en los que creo que podemos ubicarlo a mediados de los 90». En abril de 2008, a la edad de 51 años, fue encontrado muerto en su celda en Montana debido a un ataque al corazón. Hasta el día de su fallecimiento, Nathaniel mantuvo que era inocente de todos los cargos que se le imputaron. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes de la Cielos 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 de